Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero presentar una nueva publicación que ya anda circulando en la ciudad de Jalapa. Es un libro de cuentos, el viejo cuentos que parecen cuentos, editado en este año 2023 por el periodista Agustín Contreras Spain. Spain es un estimado periodista veracruzano que por más de 50 años tiene su columna política en la prensa escrita y ahora digital en el estado de Veracruz. Es un hombre que nació en la congregación de Mata de Indios en el municipio de Totutla. En 1966 llega a Jalapa, Veracruz a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana. En estos mismos momentos también se está preparando para lograr que la Secretaría de Gobernación le dé su credencial que lo acredite como locutor de la radio. Esa licencia que otorgaba la Secretaría de Gobernación para los locutores era una formación casi universitaria. Tenían que hablar muy bien, tener una cultura general, vestir muy bien y era una cuestión muy interesante todos aquellos locutores del pasado. Hoy cualquier persona puede ser locutor y hoy escuchamos en la radio cara locutor y cara improperio que dice. Pero bueno, Agustín Jalapa hace su vida académica y también se va a conocer como jefe de ceremonia del gobierno del licenciado Rafael Hernández Ochoa, quien fue el gobernador de Veracruz de 1974 a 1980. Agustín, como mucho lo llamamos cariñosamente, también fue su director durante 35 años del gráfico de Jalapa y también lo vamos a encontrar en la televisión, en TV más, conduciendo un programa jurídico con el licenciado Cuevas, el papá de Mauricio. Y ahora Agustín nos da una nueva novedad. Luego de pensar, luego de pasar esos años de pandemia, se dedicó a escribir cuentos. Él dice que muchos de estos cuentos son productos de la imaginación, producto de lo que escuchó y vio en el campo. Hay que recordar que sus primeros 18 años los vive en su comunidad, allá en Tototla, Veracruz. Y de ahí sale este libro de cuentos. Son 25 cuentos que muy bien trabajados, con nombres cortos, títulos cortos y nos lleva al campo veracruzano. La lucha agraria, los animales, la siembra, el pensamiento mágico-religioso que se vive en el campo veracruzano. Entonces, a mí me gustaron estos cuentos y esta tarde del 26 de agosto se está presentando en el colegio de Veracruz. Yo no sé si van a estar a la venta el libro del viejo, cuentos que parecen cuentos. Y si no, ustedes pueden preguntarle a Agustín. Agustín tiene su página de Facebook o su teléfono. ¿Dónde pueden localizar este ejemplar? Y yo lo quiero felicitar porque uno viene leyendo a Agustín desde hace 40 años, un columnista serio de la realidad política en el estado de Veracruz. Y ahora será esta licencia de pasar a la narrativa, a la literatura y empezando con los cuentos que son pequeñas historias en el campo veracruzano y donde Agustín va a volcar esa imaginación, eso que vivió, que escuchó en su tierra, que lo vio nacer. Pues muchísimas gracias y los invito a leer este nuevo producto que nos presenta Agustín Contreras, el viejo, cuentos que parecen cuentos. Muchísimas gracias. Se despide Ángel Rafael Martínez Alarcón.